Hola chicos, hoy estamos nuevamente con la isla Hoy estamos, como veis, aquí con el señor Puerta Por fin soy Puerta, mucho me lo habéis pedido Bueno, pues aquí está, siendo Puerta ¿Qué tengo pensado para hoy? Llegar a aquellas montañas de allí A ver qué tal Como, más o menos Sé cómo va a ser, aunque esto es un gameplay Bueno, pues estoy jugando ahora mismo Y todavía no sé qué va a pasar, ¿vale? Pero no sé, no sé por qué, por qué esta sensación Creo que, más o menos Que sé qué va a pasar Entonces os voy a dejar ya, directamente con los mejores momentos ¿Vale? Yo sin saberlo, os voy a dejar con los mejores momentos ¿Por qué? Pues porque yo creo que sé Cómo van a ser los mejores momentos Y después, volvemos Y ya os explico finalmente en qué consiste El gameplay de hoy Así es que nada, os dejo los mejores momentos Bueno chicos, después de esos mejores momentos No sé por qué creo que van a ser Los mejores del gameplay de hoy Os quiero enfocar más o menos en qué va a consistir el gameplay Vale, mi intención es llegar A los tres pantanos, ¿vale? A los tres lagos Que ahora mismo estamos en menos 150, 345, ¿vale? Y para ello, obviamente, con el puerta pues hay que patear bastante Entonces, os voy a decir De qué dos maneras podéis llegar, ¿vale? Podéis llegar a vuestro destino De una manera más rápida O de una manera más lenta Una forma legal Y otra ilegal Sí, ilegal Lo habéis escuchado bien Me pongo serio porque me he visto obligado Me he visto obligado, bueno Pues a utilizar una serie de hacks De trucos y demás Para avanzar con el puerta más Lo siento No sé, me he visto obligado Ya os lo digo Lo siento mucho Pero en principio, ¿vale? En principio os voy a enseñar la legal O sea, la legal que es, bueno, pues Esta, ¿vale? Así es que no te caigas No te caigas, puerta, no te caigas Vale Entonces os enseño la legal Y después, bueno, pues vosotros decidís cuál es la mejor Así es que nada La legal es esta, ¿vale? Así es que al lío ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué coño es esto? Es que no sé ni qué Esto que es un giga No, no creo Esto que coño, eh Esto es un acro, creo Vale, vale Madre mía, ¿cuánta vida tiene un maya? ¿Tú que has pasado por maya, tío? Ni me he fío Oh, oh, viene un giga Creo que viene un giga Mátalo Sí, viene un giga Estoy por salir a correr, tío Ocho, pero qué tonto el tío este, tío El acro este que quiere matar al maya Este, tío, si tiene ahí un muerto A ver Vamos a ver ahora La política de la isla ¿Por qué? Me estoy cargando yo a un maya ¿Vale? Y viene un giga A por nosotros ¿Me matará a mí o matará al maya? Pues a ti Yo te mataría a ti Ahora vamos a ver los amiguitos, ¿sabes? Madre lo que hay aquí, chaval, maya Está jodido ¿Qué pasa eso? Vale, ya sabemos cuál es la política de la isla A mí no me ha matado Pero, bueno, el maya ha muerto Ha muerto a los pies del giga Pero el giga no lo ha atacado Así que me voy a acercar para comer Pacho, son gigas, tío Y cómo suenan, ¿no? Los gigas, ¿no? Sí, sí, los gigas son brutales Los gigas son Pero son pequeñitos, tío Son pequeñitos Bueno, ahí, ahí 50 de 50 Pero son tipo espinos, ¿no? De grande, ¿no? Sí, más o menos Más o menos, sí, sí Más o menos Madre mía, tío Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis gigas, tío Seis gigas Están viniendo hacia donde estoy yo Pues yo que tú me ibas Me pido Vaya, o sea Yo no te puedo defender Si yo sé por qué te vienes conmigo Pero yo no te puedo defender Es imposible que te defienda, tío Yo me voy, tío Yo no voy a tentar a la suerte, tío Me largo Les dejo el maya Para ellos Que coman todo lo que quieran, tío Porque no sé cuánto corren Los gigas Los gigas Los gigas corren, eh Bueno, no fuiste tú Quien me lo dijo No sé, alguien me ha dicho Que corren un montón No, no Se han quedado con el maya muerto Se ve que tenían hambre Tío, bueno El maya me ha dejado a 1.400, tío ¿Qué leches me ha dado? Ah, también he quedado un poco a lo bestia O sea, he ido ahí de cabeza Me he tirado Venga, ven Es que estoy viendo Que el pobre maya este Le voy a meter un coletazo Y le voy a reventar la cabeza Posiblemente Cuando menos te lo esperes Le das No me puedo creer, tío Que no haya nadie en el chat Ni un halo Nadie Nadie me contesta Madre, chaval Lo que hay aquí ¿El qué? Pau, aquí hay mucho Mucho bicho En la charca Mucho bicho Vaya, vas a morir Vaya Se lo voy a poner ahí Que tengas cuidado Pero vamos Es que yo no puedo defenderlo O sea, es imposible No Ahí me parece que 3 gigas O sea No, no, no En cuanto se diga Te lo vas a cargar Claro, yo es que bebe agua ¿Sabes? Vamos Pero escucha ¿Cómo lo he hecho, tío? Te puedes creer, tío Que tengas miedo, tío No, no podéis tener miedo No tengas miedo No, no Yo no tengo miedo Dos estegos, tío Dos estegos Hostia, qué pena Como vengan los gigas Verán los estegos Donde se van a ir Se van a ir cagando leches ¿Qué pasó, estegos? Hola, esteguitos No, no Somos amigos Somos amigos Estegos, yo con vosotros Madre mía Para dar la vuelta La que hay que liar con el este, tío Friendly Friendly a tope Vámonos Escapado Vámonos Mira esto Lo esto, tío Los gigas Son puntazas Que agachados, tío Troleándome los hijos de puta Se ponen a un centímetro mío Como saben que no los puedo dar Sabes que no les va a dar Dios de puta Eh, has mordido al maya, tío Lo estoy bebiendo Tranquilamente Mira los estegos Los estegos Ay, qué balentones Son los estegos No, no vienen No vienen No vienen Se han pirado Vamos, no me lo puedo creer, tío Y todos los gigas que venían para acá Ahora no vienen Ahora que están ahí los estegos Se les escucha Ah, sí, vienen Antes lo digo y vienen No, hay uno allí Pero solo hay uno Vamos Nacho, lo que yo no sé ¿Cuál coño es el golpe El golpe del salto, tío? Yo no tengo ni igual El puteo con el golpe Pues No sé cómo Con el click ¿Iquierdo no? Se supongo Vale, ya sé cómo es Estoy muerto Me está gustando esto No podía ayudarle No me está gustando No podía ayudarle al maya Ha muerto el maya Imposible que no pueda ayudarle Pobre maya Es que no podía ayudarle, tío Es imposible Si es que La putada del este Del Del puerta Es que no puede Tampoco puede Tampoco puedes hacer nada, tío No Es que tu Tu defensa es La muerte de otro Sí Mira, mira, mira Que me van a matar Me van a matar No me gusta Es que no me fío de los gigas No sé por qué No me fío No me llames Ahora Desconfiado Mira los Los estegos Ahora ya no se van los estegos, ¿no? Oh Madre mía Marea Wow Como están gruñendo, tío Es que me quedo sordo No escucho nada Ah, muerto Mira, mira, mira Me parece que va a haber pelea Los dos estegos están corriendo Hombre, ahora yo podría trolear Aquí, que te cagas Al muerto Y no deja que comieran Esto sería otro puntazo Estego Versus Giga Sí, hombre No, no Mejor dicho es Estego Corren del Giga Mejor dicho Hombre, es que no tiene sentido Pero yo participo Yo voy a participar Posiblemente yo voy a ser el que muera O sea, pero da igual Ah, yo estoy aquí trolleando a los Giga esto Me veo que antes de atacar al estego Me atacan a mí No, no, no Madre mía Si hay mogollón de Giga aquí, tío Le ha mordido Uf Uf Hay mogollón de Giga aquí Esto es el trolleo máximo Esto es lo máximo Yo creo que esto es el grado máximo de diversión Que puedes tener con el puerta Putearle la comida Putearle la comida a los demás Es lo mal que puedes hacer Madre mía, tío Yo estoy aquí viendo Cómo intentan cazar Hacho Siendo un Giga No, siendo un Giga no Siendo Un montón de Gigas Y que estén intentando rodear a dos estegos Pero sí que se pueden tirar a dolor Que lo van a matar Sí Lo que pasa es que yo no sé cuánta Cuánta vida tiene el Giga No lo sé No lo sé Ya lo descubriremos Cuando seamos Si llegas Si llego Porque yo creo No sé por qué Es que estoy entre todos los Gigas Y entre los estegos Entonces me veo que tarde o temprano voy a morir yo No, no creo que te estoy Oh, la ha mordido Esta vez sí Yo creo que esta vez sí que la ha mordido Pero que están los estegos intentando hacer algo Sí, sí No, los estegos están intentando huir Por cierto, a mí me están pegando unos tirones Es que depende de donde estés En qué zona estés No, estoy en una zona completamente Despoblada de árboles Estoy encima de una colina Vale, estamos Dos Gigas Dos Gigas y yo Y dos estegos Tres Gigas Viene Ah, viene Hola Cuatro Gigas Están esperando Están esperando a que vengan todos los Gigas Yo creo Nah, pero yo creo que se pira Nah, los van a dejar ir Los van a dejar ir No se han atrevido Es normal Hombre, a ver Si no necesitan comer Ya Yo voy a intentar trolear ahí de la hostia A ver Igual me quedo enganchado Y ya no puedo salir Pero bueno Me intenta Es que se han metido Unos herrerinas Tío, se han metido En el zulino ese Ah, sí El de la charca, ¿no? Sí Pero han estado puteando ¿Sabes? Han estado puteando Al maya este No te fadeo, brin Nada Símbolo de amistad Le he hecho ahí el signo de amistad Y me piro Adiós Cagaos Sois unos cagaos Anda que Está más arreglado Cuatro gigas, ¿eh? Cuatro gigas Cuatro gigas hay ahí Cuatro gigas, tío Se han quedado todos Parados, quietinos ahí Nada Sigamos En la búsqueda De salseo Casi en talla uno Se ha caído Madre mía, tío Lo que hay aquí Hay mogollón Hay mogollón de carnívoros Ha hecho el tío Pero la pena, tío Es que ya no hay herbívoros No Han muerto los herbívoros Es una mierda eso Los balanceos en la isla Son así, tío Eso es una caga, tío Venga aquí Tanto grita, tanto grita Vení pa'cá Los balanceos en la isla Son... ¡Hala! Me he partido de una pata Muy bien Claro que sí Estoy como pa' que vengan ahora Los cinco gigas de antes Bueno Uy, casi le endiño Vamos a escondernos por ahí A ver si me puedo esconder Bueno Pues nada Pues ya está Aquí es lo máximo de estrés Que yo creo que puede soportar Un puerta Un puerta Qué triste Bueno, chicos Si os parece Bueno, este es el primer modo de Digámoslo así De transportarnos Y esto es lo máximo Yo creo que Se puede sacar mucho de estrés Al puerta Así es que nada Vamos a utilizar El hack El truco que os he comentado Antes Para transportarnos Que es El chasqueo de dedos ¿Vale? Es muy fácil Simplemente Tenéis que Colgar la mano bien Tío Chasqueáis Decís Quiero ir A los tres lagos A los tres lagos ¿Dónde? ¿Dónde coño He salido? Volvemos Es que veo Sí Ya Ahora, hombre Ahora sí Vale, bueno Pues ya estoy aquí En los tres lagos Todo ahí, sí Y bueno Fuera coñas, tíos Básicamente Pues esto es La vida del Puerta Una vida Muy Pero que Muy relajada Súper relajada En la que, bueno Básicamente Bueno, pues no No hacéis nada Estáis Todo el rato andando Tampoco No sé, tíos No son muy rápidos Si tenéis mala suerte como yo Y salís a tomar por saco Pues Os tiráis la misma Vida Y esto es, tío Gallarse ya, hombre Gallarse ya Ya sé que nos puedo matar Relajados Madre mía, chaval Cómo suenan esos bichos Sí Mucho, mucho, mucho Pero ninguno No me vaya a regar Así que Y nada, chicos Dicho esto Bueno, pues Ya os comento Esto creo que Será la primera Y la última vez Que suba a puerta Lo siento por aquellos Que os mole Pero Pero no me Pero no me llama, tíos O sea, no me llama Me parece Me parece una vida Demasiado tranquila Demasiado Aburrida Digámoslo así Muy, muy aburrida En lo que Ellos, como veis Hay 3 millones O sea, cuántos Giga hay ahí Más Más esto Más spin Sexta haciendo Se te ve la cresta Más spin Es decir que Y Básicamente Ni intentan Porque es imposible Que te maten Y tienen mucho más Que perder ellos Y nada Que ganar Así es que nada, chicos Espero que os haya gustado Por mi parte Nada más Like, favoritos Suscribiros Quiero Cuidaros Y nos vemos Adiós